Oh, llena de mar Apenas es el mediodía Y ya me estoy preparando Para mirarte en el baile Para decirte que te amamos Voy a mirarte a los ojos Voy a tomarte en las manos Voy a decirte al oído Voy a mirarte a los ojos 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 Y ya me estoy preparando Voy a mirarte a los ojos Voy a mirarte a los ojos Y bailando Voy a tomarte en la mano Y bailando Y bailando Y bailando Y bailando Y bailando Voy a mirarte a los ojos Y bailando Voy a tomarte en la mano Y bailando Voy a decirte al oído Y bailando 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 Esto se llamó Bailando, muchas gracias por los aplausos, es lo más nuevo, nuevo de Impacto de Montemorelos, pídalo en su radio de impresora favorita, dice aquí Síguenos a través de nuestra página oficial Solo Grandes